Cuando tengo que fregar la barandilla del balcón, las barandillas del balcón, cojo la fregona y le meto un calcetín. Esta es la fregona y aquí le meto un calcetín, lo meto en el cubo de la fregona y después cojo y hago esto. A ver si puedo. Cojo y hago esto así. Y así no le mancho a nadie. Y me queda la barandilla súper limpia. Mira, ¿ves? Aquí porque no hay nadie debajo, pero en el lado de la cocina mi vecina está encantada porque yo no le mancho nada. Simplemente lo limpio así y lo friego. Y después cojo, quito el calcetín, lo lavo y me voy a la barra otra vez. Y siempre cuando friego con la fregona me pongo guantes porque aprieto mejor y queda la fregona más escurrida. Espero que os guste.